Gamba Rock Trip, Airbag, sábado primero de octubre, Estadio Luna Park, Buenos Aires Airbag presenta su nuevo disco Mentira la Verdad y hace un repaso por sus grandes éxitos en un show que vos lo podés vivir bien de cerca Gamba Rock Trip, Airbag, Estadio Luna Park Vivimos el momento, vivimos el momento Los hermanos Sardelli arrancan en el Luna Park, el primer show de Mentira la Verdad Tour, que lo traerán a la ciudad de Córdoba Pero antes, te llevamos a la presentación exclusiva del Luna, con entradas, alojamiento y traslados para vos más acompañante Poné me gusta en el Facebook de Gamba, Gamba Online y seguí la consigna O participá a través de Instagram, Twitter y redes de Gamba, porque podés ser el ganador del Gamba Rock Trip, Airbag, sábado primero de octubre, Estadio Luna Park, Buenos Aires Gamba.fm, acá estamos todos Tienes tiempo de participar hasta el viernes 30 de septiembre, el ganador se dará a conocer a las 13 horas en Alta Mañana